¿Qué es un trabajo que venimos haciendo en articulación con la empresa SAT y también con asesoramiento en conjunto con la Fundación Juni? Al principio hemos estado haciendo tandas de rampa y hoy se inauguraron una tanda de 6 rampas más en diferentes paradas de colectivos. ¿En qué sectores están ubicadas y hacia dónde se va a avanzar con todo este proyecto? Bien, la idea básicamente era poder completar y generar realmente una accesibilidad bien de fondo en los circuitos de la línea número 2 y la línea número 18, que son las dos líneas que tienen una unidad de un vehículo adaptado con una rampa electrohidráulica. Bueno, lo que pensamos nosotros desde el Departamento de Discapacidad es que es primordial poder completar este circuito. No sirve de nada muchas veces tener muchas cantidades de líneas con alguna unidad adaptada si las que tenemos no tienen esa accesibilidad. Lo que también vamos a estar avanzando próximamente es a través del proyecto del presupuesto participativo en conjunto con el Departamento de Discapacidad, también trazando una línea y un corredor accesible dentro del micro y macro centro de la ciudad con también las paradas de colectivo y también las garitas y las esquinas con las rampas que podamos conectar para que se pueda conectar todo el circuito, el transporte, la vía pública, las veredas.